¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles cómo funciona un parlante, cuáles son sus partes, cómo es que convierte la señal eléctrica en sonido. Primero hablemos de sus partes, tenemos un campo magnético fijo que se obtiene por este imán permanente que tiene acá. Tiene un fuelle, es este que está aquí, una especie de resorte que permite que el parlante suba y baja. La bobina que está por dentro de ese fuelle entra dentro del campo magnético. Esa bobina va a generar un campo magnético variable. Los conectores de la bobina le llamamos riendas, es un alambre especial que tiene mucha flexibilidad, que puede moverse y no se va a romper las riendas. Aquí está el conector de los bornes de la bobina. Este conector lleva la energía hacia la bobina, para que la bobina, que va a reaccionar con el campo magnético fijo, va a hacer que de acuerdo a la polaridad, el parlante ya sea meta el cono o saque el cono. A esto se le llamamos el cono. Este es el fuelle exterior que mantiene el cono en su puesto centrado. Aquí está la estructura de soporte del parlante. Normalmente pues tiene los respectivos huecos para asegurarlo así en la caja. Y aquí está esta parte que se le llama el tapa polvos. Esto es para evitar que el polvo entre a la bobina. Si esto se llega a dañar, el polvo va a destruir la bobina porque necesariamente se va a filtrar polvo dentro de la bobina. Se llama tapa polvos. El parlante funciona de esa manera. El campo magnético fijo que tiene aquí el parlante, que es un imán, va a reaccionar con el campo magnético variable que va a dar la bobina. Ahora, cuando aplicamos una señal eléctrica, si ese campo magnético es de una polaridad tal que hace que el cono entre, pues el cono va a meterse dentro de la bobina. Si invertimos la polaridad, lo que va a suceder es que el cono va a salir. La entrada y salida del cono lo que hace es mover el aire que está frente a él. Y al mover el aire que está frente a él, en ese momento se produce el sonido. Esto fue lo que en un principio notó Alejandro Graham Bell cuando creó su famoso teléfono. Porque había unas bobinas y las bobinas comenzaron a vibrar y a producir el sonido. A partir de ahí, obviamente, se dio todo un desarrollo, una construcción de diferentes tipos de parlantes hasta que llegamos a esto. Inicialmente, el campo magnético de los parlantes no era fijo. Era un campo magnético producido por un electroimán, cosa que lo hacía menos fiable. Pero en ese entonces, pues no se conocía, no tenía la técnica para el desarrollo de estos campos magnéticos fijos. Luego eso desapareció y el campo magnético ahora los parlantes se fijan. Hoy en día, inclusive, tenemos parlantes con imanes de neodímio. Son muy costosos, muy especiales, pero la ventaja es que son muy livianos y dan muchísima potencia. Siendo pequeños, dan muchísima potencia. Esos son los parlantes más costosos que tenemos hoy en día, que son los parlantes con campo magnético de neodímio. Este es un parlante normal, sencillo. Es importante tener en cuenta la impedancia de la bobina, tiene que ser correspondiente con la impedancia de salida del amplificador. Si el amplificador es de 4 ohmios, el parlante debe ser de 4 ohmios para que dé máxima potencia. Si sube o si baja, la potencia va a disminuir. Siempre debe estar acoplada la potencia del amplificador con la potencia del parlante. A no ser que el amplificador tenga la capacidad de ajustar su impedancia con el parlante que se le ponga. Eso también existe. Pues lo típico es que el amplificador tiene la impedancia de salida específica. Ponemos 8 ohmios, ponemos 8 ohmios, 4 ohmios, ponemos 4 ohmios. Normalmente 4 ohmios lo tienen los parlantes de los automóviles. Porque eso se debe al voltaje tan bajito que tiene el automóvil de 12 voltios. Entonces, para poder tener buena potencia, tienen que tener impedancias bajitas. Bueno, el parlante obviamente se da en tamaños, hay parlantes pequeños de una pulgada. Menos de una pulgada inclusive, hasta parlantes de 18 pulgadas, que son los parlantes de los bajos grandes. Este es un parlante de 6 pulgadas, típico para un equipo de sonido casero. Más o menos es lo que se usa en los equipos de sonido caseros. Muy bien, luego estaremos haciendo otros videos cuadrando todo lo demás acerca de parlantes, que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.